El empresario y actor de Al Fondo y Sitio Alexander Blas y su novia Pamela Marrache se dieron el sí en una romántica boda de ensueño. El popular tío Henry y su esposa se lucieron muy felices en sus redes tras contraer matrimonio. Los novios compartieron este momento especial con familiares, amigos y varios personajes de la farándula como Renzo Costa, quien estuvo acompañado de su madre, la señora Marina Bustamante. El director, productor y guionista de la serie Al Fondo y Sitio, Gillo Aranda, también se hizo presente en la boda. La boda estuvo a cargo del wedding planner Arturo Noriega, quien diseñó la impresionante escenografía con flores azules y turquesas, adornos en el techo, una cascada de agua, pisos de espejo, muy similar a las fiestas que se realizan en los Emiratos Árabes. Para animar a los invitados, la pareja contrató al grupo de cumbia Grupo 5, que hizo bailar a todos los presentes con sus pegajosos éxitos. Además, estuvo el artista internacional Víctor Muñoz. El actor de Al Fondo y Sitio tiró la casa por la ventana, con un presupuesto muy similar a la de Brunella Horna. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.